Mi más sincera bienvenida a todos en este día tan especial para esta parte del mundo. Hablamos sin duda del día del derbi, de una rivalidad tan arraigada en la historia de este deporte que ha dividido opiniones, familias y siendo sinceros, casi todo lo que se puede dividir. Puede que este partido solo dure 90 minutos, pero su repercusión puede prolongarse meses o incluso años. Este es un encuentro que no se olvida. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. Un choque entre enemigos íntimos que será todo lo amistoso posible dadas las circunstancias. Cuando existe una rivalidad tan intensa como esta, tan intensa como esta, es bastante complicado dejarla atrás, aunque las apuestas no sean muy altas. Que nadie se deje engañar por la lucha antes del partido. Esto va a ser toda una batalla, como viene siendo habitual. ¡El partido está en juego! Está bien situado para escaparse. Jairo Samperio. El Málaga trata de crear juego. Abre el campo. Se fue a córner. La juega en corto. Dentro de... Remate de cabeza. Un despeje providencial. El Málaga trata de buscar esa chispa. Y devuelve el balón al centro. Balón arriba. A ver qué se saca de la manga. Llega la ocasión. Gran disparo, pero sin suerte. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Adrián Marín. Decide mandarla hacia adelante. Balón en largo. Jozabed. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Gran juego de toque. Jorge Maulina. Tiene subir el ritmo. Abre el juego a las bandas. Refrase a la pelota. Cambia el juego a la izquierda. Pico. Menudo portento físico está hecho. El Granada sigue sin disponer de ocasiones claras de gol. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. Jozabed. Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas. Gracias, inspector Martínez. Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho. Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas. Que es donde suele flojear la presión. Y ahí los jugadores, lógicamente, tienen mucho más tiempo y más libertad con la pelota. Desde ahí debe intentar centrar. Y vuelta a empezar. Se quedó sin espacio. El Bálaga trata de crear juego. Ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón. Pero la jugada se ha quedado en eso. Ha regalado una falta. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición. Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. Busca una buena jugada. Está haciendo de las suyas por la derecha. A saber lo que drama. Centro al área. Un corte providencial. Se prepara para recibir la pelota. Y así finalita esta primera mitad del encuentro. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades. Pero todavía sin que ninguna jugada culmine el gol. ¿Tus impresiones de esta primera mitad? Pues la verdad, aparte de la falta de acierto ante la portería, no tengo más que criticar. Cuando haces circular bien la pelota y llegan las ocasiones, antes o después se concretan. O no, o no, claro. Ninguno de los dos equipos ha marcado. Cero a cero. A ver si nos divertimos más en la segunda mitad. Vamos a vivir los segundos 45 minutos. Será interesante ver una cosa. Es el efecto que ha tenido el descanso en ambos equipos. Lo que sí puedo asegurar, y además te lo aseguro, es que el marcador no tardará en estrenarse porque es evidente que le gusta la victoria. ¡Qué buen juego de pies! Pretende buscar el centro desde allí. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Aparece para alejar el peligro. Lo dan. El Málaga trata de crear juego. Decide jugar por la izquierda. La pone arriba rápidamente. Jairo Samperio. Balón por alto entre líneas. Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo. ¡Esta es buena! ¡Eso es saque lateral! Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Ojo! ¡Que hay peligro! ¡Salta para eliminar! ¡Ojo! ¡Salta para eliminar! ¡Un poco desviado! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. La manda arriba. El Málaga trata de buscar esa chispa. 0-0 todavía, sin partido, se lo puede llevar cualquiera. ¡Pase atrás! Vaya, no había nadie que enviar esa pelota. ¡Busca una buena jugada! El Málaga vuelve atrás. ¡Joslavet! ¡Pase a la banda izquierda! Jairo Samperio. ¡Joslavet juega hacia la banda! ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. El Málaga parece querer defender el medio campo hasta con el cuarto árbitro si le dejan. Sí, nada de sutilezas, ¿eh? Supongo que la idea es ponerle coto a los balones aéreos. También tienen a muchos hombres haciendo la cobertura para los rechaces, lógicamente. Yo diría que se pasan un poquito, ¿eh? Pero, oye, allá ellos. ¡Jairo! Trata de irse de su marcador. ¡Joslavet! Y la juega hacia la izquierda. ¡Balón arriba! Es cuestión de tiempo, ¿eh? Que aparezca un espacio y alguien lo ha de deshacerle empate a cero. Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena. ¡Quiere subir el ritmo! ¡Jorge Molina! ¡La juega hacia la derecha! El Granada busca desesperadamente el gol y esta podría ser su última bala en la recámara. ¡Balón para arriba! ¡Balón y Sayonara, baby! Parece que ambos equipos se contentan con el empate. Y de esta manera concluye el partido de hoy. Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo que de asumir riesgos atacantes. Es evidente el resultado. ¿Cómo has visto el partido? Hemos disfrutado mucho en este partido, ¿eh? Con dos equipos muy metidos, además. Y no han querido hacer ninguna contensión al rival. Esos partidos son los que me gustan. Nadie merecía perder. Y terminamos por hoy. Muchas gracias, Julio Maldonado Maldini, por estar hoy con nosotros. Bueno, mil gracias, Carlos. Gracias. Gracias.